Gracias, muy buenos días. De inmediato las reacciones de la sociedad civil con esta elección del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Omar Rivera. Muy buenos días. Bueno, hasta que se realizaron las audiencias públicas, todo lo que fue el proceso de estructurar un calendario, de generar espacios para la autopropuesta y la propuesta desde la sociedad civil de candidatos, nosotros estábamos complacidos. Lamentablemente, ayer los diputados, de una manera acelerada, sin mayor discusión en el Pleno, ante las denuncias de muchos diputados de no haber conocido a profundidad las hojas de vida, porque la Comisión Multipartidaria sí profundizó en ellas, más no el número total de los 128 diputados, ese proceso acelerado evidentemente nos sorprendió a todos. No esperábamos que sucediera eso, que 60 minutos después de haber presentado el informe, la Comisión Multipartidaria procedieran a la elección. Lo lamentamos muchísimo, porque al final, como lo habíamos venido diciendo los diputados, terminaron haciéndolas del pato, un proceso sumamente riguroso en lo técnico, sumamente participativo y transparente, y al final terminaron haciendo lo que es propio de los parlamentarios. Pero bueno, son ellos los congresistas los que tenían la facultad para poder seleccionar al nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y pese a que se sacrificaron muchísimas hojas de vida, pletóricas de conocimiento y experiencia en el tema, esperamos que el nuevo Comisionado pueda, bueno, prepararse en el camino en esa materia y llegar ahí, no a defender los intereses de los partidos políticos que lo nombraron, sino a garantizar, tal cual establece el texto constitucional, los derechos y libertades ciudadanas. Entonces, no hay duda que si este comisionado llega a plegarse al sentir y pensar de quienes nos gobierna, tendremos ahí a un actor de comparsa y no precisamente a un defensor del pueblo, que es la aspiración de todos los hondureños. Ahora, brevemente, ¿en qué plazo ya podríamos definir nosotros si pudiéramos tener un comisionado? Pues que no vaya a generar estas reacciones adversas, porque a la larga el que sale afectado es el país. Mire, yo creo que lo más importante en la agenda del nuevo Comisionado Nacional de Derechos Humanos es apostarle a combatir la impunidad. En Honduras, evidentemente, existe un clima de violencia, de criminalidad y delincuencia, de actos de corrupción que afectan directamente nuestros derechos y nuestras libertades. Y si él no pone un esfuerzo para denunciar este clima de impunidad, que es caldo de cultivo para que se multipliquen estas expresiones que nos afectan a todos, difícilmente vamos a poder tener nosotros en él a una persona que defienda nuestros intereses. Nosotros esperamos que en el corto plazo él pueda recuperar el tiempo perdido de la gestión anterior. Muchísimas gracias. Omar Rivera, Sociedad Civil, con reacciones sobre la elección del nuevo Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Juan Carlos Alejandra, con ustedes.